¡Sí! ¡Tengo toques! ¡Vale! ¡Ya! Mientras nos ponemos de acuerdo, vamos a prenderla. ¡No! ¿Por qué no se rebe? Ahí están ya. Ahí está. Vale. ¿Listos? A ver. No está bien, no está bien. ¿Una, dos, tres? ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el de Itabi a las muchas chas bonitas que las cantamos aquí. Despieras y despiertas mira que hoy no llovió y a los padres y los cantan el de Itabi se metió. ¡Bravo! ¡A la cinco! ¡Va! ¡Susy! ¡Susy! ¡A ver! ¡Pide un deseo! ¡Chiquitibum bombita! ¡Una, dos, tres! ¡Woo! ¡Ay, me escopió! ¡A la mordida! ¡Y no de policía! ¡Va! ¡Sí, por eso! ¡No te voy a llamar! ¡Luz, luz, luz! ¡Luz, luz, luz! ¿Ya, ya, lista? ¡Sí, sí! ¡Una, dos! ¡Chiquita, chiquita! ¡Aquí te despieras! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la vivo! ¡A la vaca! ¡A la sin bomba! ¡Mi, su, sí, mi, su, sí! ¡Porque es buena compañera! ¡Porque es buena compañera! ¡Porque es buena compañera! ¡Uoo! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Y nadie lo puede negar! ¡Uoo! ¡Nadie lo puede negar! ¡Nadie! ¡Bravo! ¡Bravo! Que lo parta, que no se la parta, que no se la parta, pero no se la parta o no, una, dos, tres, A la Viva, a la Simbomba, Susi Susi, Susi,zu-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Diana, Diana con Chin Chin, Princess. Pastel, 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 pastel. Ya sé como le tomaron esas mujeres a esa vieja en el video. Como nunca se quería poner eso, es que ya fue. Mira, eso es eso.